Presenta Julio César Lestido para todos sus modelos Volkswagen y Createc, expertos en repuestos para camiones. Amigas y amigos, bienvenidos. Comienza Tecnovial y vamos a comenzar en el antepuerto de Montevideo, donde está la playa de estacionamiento para camiones, ahí en el cerro, donde estuvimos hablando con Richard, quien está en el container que ha puesto ATCU para facilitar la tarea y la logística de todos los choferes socios de la gremial, pero también de otras partes del país. Realmente hay complicaciones y complejidades diversas en lo que es la logística en el puerto de Montevideo y hablamos con él y nos dice lo siguiente. Los actuantes me parece que tendrían que reconvertirse o juntarse y buscar una solución homogénea, buscando un interés que es ganar de la manera más correcta o menos estresante. Digo, ya el mundo nos está estresando, tocando el tema de la falta de contenedores. China es el único que fabrica los contenedores, está trabajando a mitad de personal, a mitad de ritmo. He oído que va a haber una cantidad mundial de edad de baja de contenedores que ya no salen de circulación. Es decir, eso va a tener un problema. Los fletes estaban, si no me equivoco, 5.000 dólares y ahora los suben 2.500 dólares más. Y tenés que asorrerlos. Y el que hizo la venta, eso no lo tenía en cuenta. Y un barco se le va, como se fueron la semana pasada, y tenemos que pagar piso. Se suma más. Y hoy prácticamente, ¿cómo están transcurriendo los días? Después que pasó el episodio fundamental. Y ahora se normalizó, desde el sábado se normalizó. Pero, ¿por qué no hay movimiento? Digo, si esto fuera continuo, no salimos más. Claro, si viene una zafra de soja, por ejemplo. No, no. No, zafra de soja. Zafral, como yo te decía, el país es todo zafral. Si se juntan dos o tres zafras juntas, ¿vale? El cuello de botella que se arma es general. Y aquí, desde la oficina, es tratar de minimizar el impacto que se genera, ¿no? Y nosotros ya nos damos lugar para tratar de informarnos de todo lo que podemos para brindar el servicio. Es decir, por lo menos una tranquilidad de lo mínimo. Bueno, se ha hablado de información, que la gremial lo tiene, previo a que vos vayas a llevar un contenedor. Tener la información de, mirá, tenés tal problema si vas, ¿verdad? Y vos tomás la decisión. Y ahora le damos la bienvenida a Martín Robaina, de Mundo Camión, que llega con novedades esta semana. En el día de hoy trajimos toda la línea LNG, la marca proveniente desde Brasil, con todo lo que corresponde a lo que es válvulas para el sistema de aire. Válvulas relay, válvulas de protección, válvulas con filtro, válvulas para el tanque de donde sale el aire. Y también esta marca cubre todo lo que es los bastones de los frenos de los camiones. Bueno, esto es una válvula distribuidora con filtro. Esto es una válvula compensadora. También tenemos por acá una válvula pedal de freno. Una válvula de protección. Una válvula de tanque de aire en su salida. Y todo lo que son las líneas de todos los bastones de frenos para diferentes camiones. Nosotros ya hace un tiempo que trabajamos con esta marca, la cual nos ha dado grandes satisfacciones. Y la verdad, trabajamos a gusto y con tranquilidad que lo que vendemos da resultado. Nos vamos a dar pausa, pero antes recuerden que en Hormigón Oriental ustedes encuentran todas las soluciones que necesitan en la empresa o en su casa en Hormigón. Hormigón, limpio y fuerte para toda la vida. Nos vamos a la pausa y continuamos. Hormigón, limpio y fuerte para toda la vida. La calidad y servicio para dar más viajes a tu camión. Créatec Uruguay, expertos en repuestos para camiones. Conoces el Volvo FMX, diseñado para trabajos y cargas pesadas en terrenos difíciles. Supera los desafíos más exigentes como lo propone cada día el sector forestal. Volvo FMX, tan lejos como quieras llegar. Raveral Transporte y Logística, nace del espíritu emprendedor y de la pasión puesta en cada viaje hace más de 30 años, ganándose la confianza y el respeto de sus clientes por la seriedad que pone en cada acuerdo. Raveral Sociedad Anónima, transportando el futuro de un país. 25 años en las grandes obras. Cumpliendo con la palabra dada. Salomón Grúas, levantando el futuro de nuestro país. El club de hormigón oriental llega en septiembre pisando fuerte, con regalos para sus clientes. Comprando una casa, recibís, sin costo, parrillero, deck y pérgola, todo en hormigón. Hay muchas más opciones, pero apurate, es solo por septiembre. Lubricantes Shell. Desarrollado para brindar mayor limpieza, protección y rendimiento de su equipo, con la más alta tecnología. Lubricantes Shell. Líderes en lubricantes por 14 años consecutivos. Los camiones Ford, Volkswagen Ibico y Joguo cuentan con Sur Repuestos. Concesionario oficial Gómez. Sur Repuestos, con envío a todo el país, es una tranquilidad. Es una presentación de Volvo para todos sus modelos. Volvo, tan lejos como quieras llegar. Y amigos, vinimos hasta Mecatronic. ¿Para qué? Porque se va a proceder a la entrega de las llaves de este Volvo FH460. Realmente la máquina. Volvo 460, vamos a ver para quién es y a quién se lo entregamos. Bueno, Pablo, ¿para dónde se va este Volvo 460? Bueno, este Volvo va para la empresa Transfrio Sociedad Anónima. Está compuesta de seis camiones y hacemos transporte internacional. ¿Y por qué Volvo? Bueno, es una marca que nosotros elegimos ya hace muchos años. Mi padre fue el que decidió inclinarse a esta marca. Y bueno, nosotros seguimos la misma línea porque hemos encontrado muy buenas prestaciones y creo que la manera de estar más allegados a la mecánica, siempre en la misma marca. Y tenemos un buen respaldo de Volvo y estamos conformes. Claro, un buen respaldo con una logística de Volvo en lo que hace a la atención a sus clientes internacional. Y ustedes que hacen precisamente transporte internacional no van a tener problema, estén donde estén. Bueno, justamente, de eso se trata, que hay marcas en las que uno se siente representado tanto en Brasil, en Argentina, en Chile o donde vaya. Y bueno, por eso mismo es que nos decidimos por Volvo. ¿Y el primer Volvo que tuvieron, está todavía funcionando? Sí, está funcionando. Anda en el millón setecientos y sin problemas por ahora. Lógicamente que se le han hecho sus servicios correspondientes, pero sin problemas. Y ustedes escuchaban a Pablo con el orgullo y la tranquilidad de tener una flota basada en la garantía y la seguridad que da Volvo. Pero vamos a escuchar a Fernando, porque ¿cuáles son las prestaciones que tiene este 460? ¿Por qué 460 y FH y por qué Volvo en general? Millones de razones para descubrirlo. Bueno, Fernando, para que una empresa siga aumentando sus unidades y que todas sean Volvo, algo dice, ¿no? No solamente por Volvo, por la mecánica, sino también por el servicio post-venta que da Mecatronic. Sí, es verdad. El foco nuestro es la post-venta. Esto ha llevado a que las empresas sigan confiando en la marca, sigan apostando y otras empresas sigan viniendo a la marca. ¿Cuáles son las prestaciones y diferencias que tiene este FH desde lo suntuoso a lo mecánico? Este FH es un FH 460, 6x2. Es un motor 13 litros, Euro 5. Bueno, el FH es el modelo insignia, vamos a decir, de Volvo. La característica de la cabina es muy amplio. Está focalizado en la comodidad del chofer y mucho en la seguridad. El tema del freno, la caja I-Shift automatizada, suspensión neumática, todo eso hace que sea un producto premium. Y el paquete de seguridad ampliado, por cierto. Sí, por supuesto. El paquete de seguridad es un adicional muy grande que hoy en día ha llevado a que sea el mejor producto. Por algo cada unidad hace millones y millones de kilómetros. Sí, tal cual. Tenemos unidades con más de 2 millones de kilómetros. Nos vamos a la pausa, pero antes recuerden que ahora todas las industrias están utilizando Pellet, Euro Pellet, industria uruguaya, para dar más energía a las empresas nacionales. Pausa y continuamos. Cuando tu negocio se convierte en tu pasión, que nada te detenga. Vení a Mundo Camión. Mundo Camión, un mundo de repuestos y accesorios. Scania, más de 70 años liderando el transporte en Uruguay, con el respaldo de José María Durán Sociedad Anónima, el dealer independiente más antiguo en el mundo. Shell Rimbula es tecnología que protege el motor de tu equipo y disminuye los costos de mantenimiento. Shell, líder mundial por 14 años consecutivos. Ahora sí podés llegar a tu camión Volkswagen cero kilómetro en Leasing Car. Además, tomamos tu usado al mejor precio. Entrega inmediata en todo el país. Leasing Car lo hace posible. Calefacción es su hogar o empresa con Pellet de madera uruguaya. 100% ecológico, amigable con el medio ambiente, económico, limpio y con mayor poder calorífico. Garantiza Euro Pellet, industria nacional, eficiencia concentrada. ¿Conoces el Volvo FH? Diseñado para transporte de mediana y larga distancia. Diagnóstico computarizado. Para más rendimiento, menor costo operativo y mayor economía de combustible. Volvo FH. Tan lejos como quieras llegar. 3.000 metros cuadrados de tecnología con soluciones integrales. Metalúrgica Alfonso y Jerwin-Williams con su línea Yortrac dejan nueva tu unidad con garantía total. Jerwin-Williams y Metalúrgica Alfonso recuperan tu camión. CREATEC Uruguay tiene el más amplio stock de repuestos originales para camiones Foton, Hougo, Jack y Donfén. Respaldo, calidad y servicio para dar más viajes a tu camión. CREATEC Uruguay, expertos en repuestos para camiones. Presenta CREATEC, expertos en repuestos para camiones. Ustedes saben que el Lido Azulengua Subirá Nuevo da todas las prestaciones. Y si usted tiene que hacer movimientos de tierra, tiene nueva maquinaria. Aquí, una de ellas, esta retroexcavadora, que si usted necesita, llame a Lido Azul que la tendrá en su casa. Y ahora vamos a compartir unos minutos con Wilson Gándara. Wilson Gándara, en el litoral, denunció hace ya mucho tiempo la mala logística que hay en el puente de San Martín. Una infraestructura pésima y además falta de recursos humanos. Imagínese, un chofer que llega, tiene que esperar cuatro horas. Si llega en mediodía, no puede comer o no puede ingerir nada hasta cuatro horas después. Es impresionante lo que está pasando en esa zona del país. Pero lo cuenta de esta manera. Y sigue pasando lo que se ha venido denunciando ya hace un tiempo. O sea, la verdad que no ha habido cambios y el flujo de camiones sigue constante y, bueno, genera lo que todos ya sabemos. Un enorme desorden, una enorme aglomeración de camiones. Cualquier camiones mínimo está a dos horas y puede llegar a estar hasta cuatro horas para hacer un trámite de fiscalización y demás. La de la infraestructura es lamentable. No es digna de un paso de frontera binacional. Hoy hablaba con los choferes que estuvieron ahí, que estuvieron un par de horas porque se dio que les tocó justamente en un horario que el personal de la aeronomía se retiró y se tuvieron que quedar. Y dice que la polvadera que había en el lugar hacía hasta difícil respirar, o sea, la gente que está a diario ahí está viviendo una situación muy, 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 muy lamentable porque no se hace nada y, bueno, repercute directamente en la salud de todos, no solo los choferes, de todas las personas que trabajan en el paso. El personal que hay es poco, eso es real. Los mismos sectores de tanto sea aduana, Ministerio de Ganadería, están reclamando más gente. Ha aumentado, como ya hemos dicho, más del 30% el volumen de carga y, por lo tanto, el personal es el mismo. Sumado a eso, otra de las cosas que, en una conversación que tuvimos con gente de Ministerio de Ganadería, nos hablaban de la conectividad. Hasta la conectividad de Internet es un desastre, por lo tanto, enlentece la operativa. Hoy, como novedoso, que lo que sé como novedoso es que Gendarmería, camiones que liberaban la logra de Argentinos, los detenía antes de ingresar al puente para, bueno, intentar evitarlo, que también se ha venido denunciando, ¿no? Los camiones parados arriba del puente antes que pase una catástrofe. Y, Wilson, a todo esto, ¿hay una solución sanitaria en cabinetes higiénicos y demás? ¿Es suficiente? No, no, eso es un déficit que está, que también se ha denunciado, hay tres litreras para 300 camiones que cruzan por día. Imagínate, las oportunidades que las he tenido que usar, lo que sí he notado es que están limpias, que hay gente que las mantiene, pero, no sé, te pasas una hora para poder entrar. La gente de todos intenta no ir. Nosotros hemos, más allá de las quejas puntuales y el momento difícil que se vive, nosotros hemos conseguido una muy buena recepción de parte de la autoridad hoy del Ministerio de Ganadería y de Aduanas, que están intentando mejorar esta situación. Ustedes saben que si tienen un camión Ford, Volkswagen, Iveco o Jowo, tienen los repuestos asegurados dos veces al día en todo el país porque tienen a sus repuestos. Sus repuestos, una tranquilidad. Nos vamos a la pausa y continuamos. Servipiezas es representante exclusivo de Arrandón, uno de los cinco mayores fabricantes de semirremolques y remolques del mundo, dando así soluciones integrales al transporte profesional de carga. Servipiezas es respaldo integral en todo el país. Gerwin Williams, una marca global, crea productos de calidad. Ahora, Gertrack te da la mayor línea de colores y todo para dejar nueva tu unidad en Metalúrgica Alfonso. Con Gerwin Williams, dale vida a tu camión. El club de hormigón oriental llega en septiembre pisando fuerte con regalos para sus clientes. Comprando una casa, recibís, sin costo, parrillero, deck y pérgola, todo en hormigón. Hay muchas más opciones, pero apurate, es solo por septiembre. Los camiones Ford, Volkswagen Ibico y Joguo cuentan con Sur Repuestos. Concesionario oficial Gómez. Sur Repuestos, con envío a todo el país, es una tranquilidad. Delivery llega donde usted necesita, porque es moderno, seguro, ágil, confortable, económico y con uno de los mejores TCO del mercado. Nueva familia Delivery, a medida para los días de hoy. Todos los accesorios para camionetas de todas las marcas están en All Power. Personalizá y dale valor a tu pick-up. All Power Equipamientos, un mundo de accesorios. José María Durán, más de 110 años acompañando el crecimiento del país, promoviendo soluciones integrales y globales para un negocio sustentable. José María Durán, trayectoria, respaldo y compromiso. Raveral Transporte y Logística, nace del espíritu emprendedor y de la pasión puesta en cada viaje hace más de 30 años, ganándose la confianza y el respeto de sus clientes por la seriedad que pone en cada acuerdo. Raveral Sociedad Anónima, transportando el futuro de un país. 25 años en las grandes obras, cumpliendo con la palabra dada. Salomón Grúas, levantando el futuro de nuestro país. Cuando tu negocio se convierte en tu pasión, que nada te detenga. Vení a Mundo Camión. Mundo Camión, un mundo de repuestos y accesorios. ¿Estás buscando tu camión Volvo? Lo encontrás en Leasing Car y con entrega inmediata, directo desde Depósito Fiscal. Llévate tu Volvo y empeza a trabajar. Leasing Car lo hace posible. Presenta Scania, líder mundial en soluciones para el transporte. Representante exclusivo en Uruguay, José María Durán, Sociedad Anónima. Y si querés que tu camión esté siempre en condiciones, tenés a Shell. Acordate, protección, limpieza y ahorro de combustible en tu unidad. Shell Rimula, la línea de lubricantes por 14 años líder del mundo. Y ahora vamos a otro tema importante, porque se habla de inversiones en un puerto de Barcazas en el departamento de Salto. José Leivas con la información. Gracias Roberto. El intendente de Salto anunció una importante inversión para el departamento. Salto tendrá en breve un puerto de Barcazas. Sí, en este caso un puerto de Barcazas, ubicado al norte de la represa de Salto Grande. Concretamente en el arroyo Itapevi, 500 metros antes de su desembocadura en el río Uruguay. Una inversión privada. 40 millones de dólares, un puerto de Barcazas. La intención de los inversores es poder canalizar a través del río Uruguay. Que sube, se mete 700, 800 kilómetros dentro de lo que es Brasil. Bueno, canalizar por el río Uruguay, soja, granos. Que esa producción desde Brasil llegue al puerto de Barcazas, ubicado al norte de la represa. Proceder al traslado de esa producción que viene a través de Barcazas a camiones. Y desde los distintos camiones se va a construir una gran explanada al puerto de Montevideo. Sin duda que esto es importante porque durante la construcción del puerto va a generar cientos de puestos de trabajo en el departamento de Salto. Una vez que el puerto de Barcazas esté operativo funcionando, el propio funcionamiento del puerto va a necesitar, va a requerir mano de obra, trabajadores especializados y naturalmente mano de obra no especializada. Pero en definitiva es trabajo para el departamento. Al mismo tiempo, el comercio local va a tener un impulso importante. El transporte nacional que se va a encargar de trasladar la soja, los granos, desde el puerto de Barcazas hasta el puerto de Montevideo. Vemos que hay muchos beneficios, por eso también desde lo departamental, el apoyo a este emprendimiento. Habrá que coordinar con el gobierno nacional lo que es el trabajo en toda la caminería, caminería rural, caminería vecinal. La propia ruta número 3 que habrá que ensancharla, habrá que mejorarla, tomando en cuenta todo el tránsito pesado que va a generarse a partir de la construcción del puerto de Barcazas. Para nosotros es muy importante, lo que nos decían los inversores es que si todo corre bien, si los permisos se obtienen dentro de los plazos previsibles, podrían comenzar la obra antes de finalizar este año 2021, si no comenzarán los primeros meses del año 2022 y un año es lo que llevará el proceso de obra a la construcción del puerto de Barcazas y que esté operativo. Y para Salto es fundamental, puerto de Barcazas y a esto se le suma la central hortícolas del norte que está en proceso de construcción. Esto es muy importante debido a que con la construcción de la represa de Salto Grande, Salto se había quedado sin puerto. Sí, hace 40 años desde la construcción de la represa de Salto Grande nos quedamos sin actividad portuaria. Salto como ciudad nace a orillas del río Uruguay, hubo un desarrollo muy grande en las primeras décadas desde la fundación de la ciudad de Salto de todos los astilleros. Fue tradicional la movida y la actividad portuaria que tuvo Salto hasta que se construye la represa. Se construye la represa, quedamos sin puerto, el puerto que hoy tiene la ciudad es un puerto para la pesca deportiva, es un puerto de carácter turístico, así está pensado, pero no es un puerto para el transporte de carga. La propia característica del río impide que puedan llegar embarcaciones y bueno, este puerto al norte de la represa tiene la ventaja de que como está ubicado a 500 metros del lago, es operativo los 365 días del año. Por eso, esa diferencia que existía al principio en donde nos imaginábamos que el puerto debía ir al sur de la ciudad, al final los estudios técnicos demostraron que es mejor que esté al norte de la represa y bueno, de aquí en más, simplemente sumarnos a esta propuesta, colaborar desde lo departamental y para Salto significa inversión, empleo, que es lo que hoy necesitamos, sobre todo a la salida de un momento tan complicado como fue la pandemia. Desde Salto, en cámara Adriana Gómez, el informe José Enrique Leivas para Tecnovial. Y ya en la calle hay cantidad de Mighty de Hyundai, cantidad de unidades que ya están dando un servicio. Los modelos X6, 8 y 10 son realmente el socio perfecto para tu empresa. Nos vamos, será hasta la próxima cuando ustedes así lo dispongan. Presentó Julio César Lestido para todos sus modelos Volkswagen y Createc, expertos en repuestos para camiones. ¡Gracias! 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 Gracias.